Este miércoles 29 de noviembre para ver la cotización del dólar, en este caso en el mercado paralelo. Sigue la tendencia a la baja en cuanto a la cotización de la divisa, 925, 895, perdón, para la compra, 925 para la venta. Fíjense que ya estamos por debajo de la línea de los 900 para la compra. Sigue profundizándose la baja respecto a lo que había sido la previa a las elecciones cuando había superado los mil pesos la divisa. Y también en otra de sus variantes, el famoso dólar MEP, que es un dólar que se puede comprar de manera legal. En ese caso lo que hay que abrir es una cuenta que se llama cuenta concomitante y lo que permite después de 24 horas es que uno pueda hacer una compra de los dólares e ingresarlos a su cuenta de manera legal. No es mercado en este caso ilegal y perforó lo que es los 900 pesos. Fue por debajo de los 900 el dólar MEP, que es otra de las variantes que aquellos, es verdad que no todo el mundo lo puede hacer, quienes pueden tener algún tipo de puchito, algún ahorro, buscan la manera de ir salvaguardando el valor del peso, porque también la incógnita está dispuesta en qué ocurrirá a partir del 10 de diciembre. Así como hay que marcar que los mercados evidentemente han dado una respuesta favorable luego de lo que fue la realización del balotage en el que ganó Javier Milei, no es que hubo una disparada del valor del dólar paralelo y así lo reflejan las pizarras de manera cotidiana, está puesto el ojo sobre cuánto va a ser el dólar cotizado de manera oficial, si es que justamente se da un salto drástico. Hoy hablamos del número del dólar oficial en unos 368 pesos aproximadamente. Ya hizo saber en distintas entrevistas Javier Milei que su intención es llevar mucho más arriba ese valor y que con el paso del tiempo se libere el famoso cepo al dólar y que de esta manera haya una cotización diferente de la moneda estadounidense. Por lo pronto, 895 para la compra, 925 para la venta, sigue a la baja el dólar blue.